Para que no me olvides Y me recuerdes cuando es del lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides Y este presente todos tus sueños Te he dado mi cariño Que es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Y me dediques tu pensamiento Para que no me olvides Y nuestro amor llegue a ser eterno Romperé las distancias Y te tendré Para que no me olvides Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Y sigamos unidos los dos Y sigamos unidos los dos